Bienvenidos a Hybrid, el nuevo servicio que hará que su empresa esté a la vanguardia tecnológica y que tiene como objetivo ayudarlo en la toma de decisiones, mediante la presentación de su estadística de ventas de una manera segura, simple y gráfica. Consta de un ambiente de escritorio, un ambiente móvil y un ambiente web, también conocido como la nube, siendo este último el repositorio de la información que los usuarios podrán observar a través del portal www.hybrid.com.be. Controle su fuerza de ventas y cobranza a través de Hybrid Mobile. Olvídese de formatos y del uso de material preimpreso. Haga que sus vendedores o cobradores atiendan a sus clientes mediante un aplicativo seguro y confiable, desde la palma de su mano, con un smartphone o un dispositivo móvil. Haga pedidos, presupuestos y gestione las cobranzas. Reciba de inmediato los resultados en su oficina, sin importar dónde esté el vendedor. Aligere los tiempos de entrega de sus clientes. Olvídese de que sus vendedores tengan que transcribir o pasar mensajes para hacer un pedido. Otra de las partes que conforman las herramientas Hybrid son Hybrid Post. Gestione su facturación con Hybrid Post, la manera más sencilla de facturar en su empresa. Maneje más rápido la atención al cliente. Reciba pagos multimonedas. Envíele una promoción o un agradecimiento a los clientes al momento de facturar. Maneje clientes en espera. Ideal para restaurar o cualquier negocio de comida rápida. Además, es compatible con impresoras fiscales y facturación digital de distintos países. Por último, logre el análisis de resultados y ayude a la toma de decisiones con Hybrid Cloud. Esta aplicación web muestra la estadística de ventas, movimiento de productos, comportamiento de clientes, vendedores e incluso si su grupo o empresa maneja distintas sucursales o razones sociales, podrá ver los resultados de manera conjunta o separada. Bienvenido a la vanguardia. Bienvenido a Hybrid.